Cuatro jinetes Todos borrachos, cuatro jinetes, vaya a amarrarnos No los jodas, te arrancamos las pelotas, no nos gusta tu cara de idiota Somos los cántaros, los cántaros garrafa, y tocamos lo que nos da la gana Somos los cántaros, los cántaros garrafa, no avisamos y anda la mala Nos joden los tulipas, nos joden los maderos Y el pleno nos tiene hasta los huevos, lo nuestro no es rock Son piedras al gobierno, y el puto al carito, nos come el tiembro Nos acordamos del rey y de la moracía, porque no conocemos mayor porquería Somos los cántaros, los cántaros garrafa, y tocamos lo que nos da la gana Somos los cántaros, los cántaros garrafa, no avisamos y ahí va la mala Somos los cántaros, los cántaros garrafa, y tocamos lo que nos da la gana Somos los cántaros, los cántaros garrafa, y tocamos lo que nos da la gana Somos los cántaros, los cántaros garrafa, y tocamos lo que nos da la gana Somos los cántaros, los cántaros garrafa, y tocamos lo que nos da la gana Somos los cántaros, los cántaros garrafa, y tocamos lo que nos da la gana Somos los cántaros, los cántaros garrafa, y tocamos lo que nos da la gana